La actualidad del Club Deportivo Urense no permite ver la luz ni cuando los resultados deportivos son sobresalientes. La victoria en Oviedo ratifica el rendimiento de una plantilla incuestionable, pero que esta tarde alzó la voz para criticar una directiva a la que le llueven los problemas desde todos los frentes. Una rueda de prensa en la que se habló de mentiras reiteradas, de deficiencias estructurales, de decepción y de pesimismo. Todo ya con el mercado de fichajes cerrado y con jugadores como Borja Valle que no se muerden a lengua al criticar el trato recibido por la directiva encabezada por Alejandro Estevez. Es mucho tiempo ya, lo que hemos vivido, muchas mentiras quizás, y lo que sacamos el comunicado de hoy no es ni querer hacer daño a nadie ni desafiar a nadie. Quizás sea un poco para que la gente realmente se entere en la situación que está el club, en la situación que es la que entrena, los pagos, las promesas incumplidas. Que realmente nosotros somos trabajadores como cualquier otra empresa y necesitamos también el dinero. Llevamos tres meses ahora mismo sin cobrar. Sí que es cierto que cada mes se nos ha ido pagando algo y con eso que nos pagan, pues bueno, pagas lo que debes. Nubarrones permanentes en un club deportivo urense que se sigue agarrando al terreno de juego para descentrar un presente cada vez más complicado en todo lo que rodea al equipo. No te da seguridad de nada porque en cualquier momento sabes que ellos se pueden ir, es lo que te están demostrando en el sentido de si hacéis esta cosa nosotros nos vamos. Entonces, ¿cómo nos vas a asegurar que esto es fiable? En el sentido de que nosotros vamos a seguir, podemos confiar en vosotros, podemos seguir pensando que vosotros nos vais a pagar. Si en cualquier momento podéis iros. A nosotros no nos dan confianza. Cuéntalo, el año pasado, pues sí que se les dio un voto de confianza y los futbolistas que estamos este año aquí, los del año pasado, pues ninguno denunció. Claro, llega un momento en el que la gente que no está aquí ha tenido que denunciar para asegurarse su salario, ¿no? Y nosotros pues esperemos, y Dios no lo quiera, que tengamos que llegar a esa situación, pero es muy complicado que, por ejemplo, llegue junio y no haya denuncias o que la gente confíe realmente en que se va a pagar porque a día de hoy todo lo que nos han prometido, todo lo que no se ha cumplido. ¡Gracias por ver el video!